Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estoy aquí con Aniki. Ey. Y por fin os traigo una cosa que me lleváis pidiendo un montón de tiempo y es el One Piece Burning Blood. Anuncié hace mucho tiempo que me lo había comprado y tal, que podía subir gameplay si queríais y tal. Aunque es un juego un poco antiguo. Y yo que sé, os hice mucha ilusión así que hoy lo voy a traer. No tenía pensado traer este vídeo hoy pero voy a subirlo a ver qué tal está el juego jugando con Aniki. A ver si os gusta. Ahí veis al cabezón de Ivankov. Y nada, a ver si os gusta. Dejar todos un buen like y suscribiros y subir más vídeos de este tipo si es que os mola, LD y todo eso. Yo creo que sí porque me dijisteis que sí. Entonces os digo que llevamos a jugar como desde que lo compré. Jugamos como dos semanas o algo así y no me acuerdo ni de los controles ni de nada. Pero a Aniki tampoco. Entonces lo que vamos a hacer es echar alguna partida y nada. Y a ver qué tal sale todo esto. Vale, Nakama, lo que hacemos nosotros siempre es que elegimos personajes aleatorios. Lo le damos haciendo de siempre. Desde que jugamos al Dragon Ball Tenkaichi, por ejemplo. Vale, aquí ya está, ¿no? Aleatorio, aleatorio, aleatorio. Como podéis ver no tengo a todos los personajes porque es lo que os dije. Jugué muy poco tiempo, no llegué la semana a jugar. Entonces, pero bueno, a mí a la Cileusión tiene el juego. Entonces no tengo a todos, pero bueno. Vale, aquí estaría. Vamos allá. Tú también los tienes aleatorios. Vale, Nakama, pues... ¿Dónde queréis que peleemos? A aleatorio también. Nosotros todos aleatorios. Total, no sabemos jugar. Bueno, yo tengo al pez, a Kainu y a Nami. Lo mío no... No, realmente, demasiado. A ver qué sale. Pues es que Nami tiene que ser malisma, ¿eh? No lo sé, no lo sé, pero... Que va, iba bien. Lo que no sé es los controles, ¿eh? No me acuerdo de nada. Hostia, no me acuerdo de nada ni de cubrirme ni de nada, ¿eh? Cuadrado, yo qué sé. Hostia, el pez. ¿Círculo? ¿Te cubres? No. O sí, no sé. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero qué es esto? Nive las cosas que no me acuerdo. Oye, 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 te chocó. ¿Cómo te cubres? ¿Círculo? ¿Qué no lo cubro? Hostia, pezazo. Toma, te ducho. Te ducho. A ver, la verdad es que sin acordarse de nada es un poco mierda esto. Encima con este que... Nada, la segunda partida lo creo que es. Sí. O después de pasarme el torneo de... ¡Oye, ey, ey! De celul. A ver, el cabezón. ¡Eh! ¡Eh! No me acuerdo cómo se hacían estas cosas, pero... Pero no había pantalla dividida, ¿eh? Porque... No. ¿Es así? Sí, lo que puedo hacer es echar la cámara para atrás un poco. ¡Ojo! ¡Ojo! Cargata el cabezón. ¡Te pillo! ¿Vas a escuchar una gana? ¿Ted ya? Ya, lo estaba pensando. O botón. Si escuchan mucho los botones, lo siento, la gana más. Seguro que le está cogiendo todo el micro, pero es lo que hay. Luego le intentaré editar. Bueno. El personaje más seria de One Piece contra Akainu. ¡Eh! ¡Olo, olo, olo! La cámara no se hace nada. Vais a ver que somos muy mancos, pero es que es lo que hay. A ver, saber que hubiese... No estaría mal. Es con el círculo, creo. Bueno. Chopper Akainu. Está ya estoy igualado. ¿Qué has hecho debajo del suelo? No sé qué he hecho, pero... ¿Te doy? No te doy. La verdad que la verdad es que ha sido... Poco metedor, ¿eh? ¿Y el... cómo se hacía el... Ah, sí. R3. Lo que sí me acuerdo de Chopper es que era asqueroso. Sí, pues... Se viene... La tormenta. Mira, ojalá... Nada, le doy ni te doy. Ah, pues sí, te doy. Muy poco, pero te doy. Porque vaya personaje es asqueroso. Bueno, a mí me queda Nami. Sí, Nami era más buena. ¿Verdad? Ojalá... El pelota sabe. Joder, Akainu es un poco lento, ¿eh? No sé. A lo mejor estoy diciendo esto y luego nos dicen que es el más fuerte del juego. Joder, Chopper. Qué bien. Qué alegría de... Hostia, ¿eh? Ay, amigo. Que me lo has cambiado. ¡Toma! No sé qué es eso, pero no has hecho nada. ¿Qué es esto? ¡Ojo! Yo voy cargando el golpe. ¡Qué asco, pero qué es eso! ¡Madre mía! A Kainu. Mira, Nami le ha utilizado. Me ha sobrado. Bueno, primera partida sin conocer los botones. Vamos a repetir en cámara. ¿Se da vamos aquí a volver a luchar? No, no, no salen los mismos. No salen a Torios, ¿no? Vale, me figuro. No me acuerdo, pero bueno. ¿Y cuando me salga los mismos otra vez? Bueno, nada más. Primera partida. A Kainu sale vencedor. Vamos a ver ahora... ¿Qué sale? A la Torios otra vez. A la Torio también todo, como siempre. ¡Ojo! Sanji, Ace y Fujitora. Hostia, tú también tienes... Venga, saca a Zoro. Es lo que todo el mundo quiere ver. Uf, a Zoro me suena que no... Sanji era muy bueno, ¿eh? No me ha gustado demasiado. Me suena que a Sanji le cogí varias veces y que... Aquí zumba, ¿eh? Venga, vamos. Anda, que me sale ahí el botón de... ¿Cómo ocurrirme? ¿Círculo? Creo. ¿Qué va? Venga. ¡Vamburguesa! ¿No vas a poner a Zoro? Pues no. Zoro contra un Mindundi. ¡Páquilo! ¿Qué es eso? Pero si no lo ha cogido, qué falso. Ah, pues Sanji sí que era bueno. Ahora, cuando empiece a rock and rolear. ¡Míralo, míralo! ¡Madre mía! El Sanjo. ¡Sí, no me has quitado ya, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Cómo se cambia esto! ¡Cómo se cambia! ¡Ah, tomálo por culo! Quería guardar al Sanji, pero... ¡Bueno! ¡Pistolitas! McQueen. ¡Por Dios! ¡Por Dios! La gente no va a llamar Manco mil veces. ¡Bueno, si te estoy tuileando! Bueno, le deseo... A lo mejor es por mí. ¡Haza algo! No se había hecho. ¡Joder! ¡Pistolitas McQueen! ¡Pistolitas McQueen! Ha sido súper eficaz. ¡Eh! ¡Tú! Esa fruta es mía. ¡Eso no es mía! ¿Qué vas a hacer eso? ¡Qué va! ¡Me ha matado! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué he hecho? Mira. Estoy en el suelo, así que no me das. Ni de cuenta. Te levantas justo y te mata. ¿Qué es eso? ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, pues sí! Te has levantado. Escucha, pero eso es muy falso. Te has levantado. Tenías tiempo. ¡Eso es loco! ¡Eh! Bueno. Pues si todo era contra el mundo. Oye, pues salieron peleas que podrían salir en la serie, ¿eh? O sea, salvo Ace, ¿no? Pero... Esta. Y este contra Zoro. Y Santi Burgess. Mira. ¡De loco! ¡Holo! A ver el Shinsekai este. La verdad es que Zoro ni me acuerdo de cómo se utilizaba. Pero vamos, que se va a subir. Mira ahí, bueno, cómo. Cómo se utilice. Voy para adelante, pero no. ¿Qué es eso? Mira, nunca te ha pegado un ciego tan fuerte. Nunca te ha pegado un ciego. Según el ciego. Desde el que estemos hablando. Mierda, para abajo. A ver, estoy un poco... En la B. Pero me recompongo. Y golpeo. Y golpeo. Es que eso de acercarse es una puta basura. ¿Y qué? Lo de acercarte es rápido. Pero si... Mira. Mira qué rápido se acerca. ¡Wow! Zoro pelea, ¿sí? Sí. Si le hubieras cogido a Santi, pues... A un centímetro. Pelea. Santi se llama fuerte. Eh. Venga, hombre. Por hablar. Y ahí pensando en mis cosas. No, hombre. Es ciego. Es injusto. Vamos a echar otra. Vamos, venga. Vale, vamos. Uno a uno. Venga, otra vez aleatorios. El que creo que era malísimo era Brook, ¿eh? No me acuerdo muy bien, pero... Todavía bien. El peor es Chopper. Hostia, Smoker, Chopper y Brook. ¡Qué bien! Y tú toda la marina. Nosotros Smoker, qué asco. Para demostrar que siempre pierde, tiene que perder sí o sí. Tiene que perder dos veces. Venga, ¿eh? A ver qué tal. A ver, tengo las de perder. Eso diría. Eso es falsísimo. Que sea más rápido Smoker que quizá. Lo es. ¿Ves? Es que eso de acercarse... Pero... Es una mierda. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, me da igual. O sea, te doy con la espada de luz y quita la misma vida que un puñetazo del tuyo. Es que un puñetazo de Smoker es un puñetazo de Smoker. No se hace nada. Es que no me acuerdo. Ni cubrirme. ¡Hala, qué guapo! Solo puedo hacer la distancia, diría. ¡Pum! ¡Ah, qué bien! ¿Sí te he dado? Sí, hombre. Pero tenía la pata... ¡Júte! ¡Oye, oye, oye! ¿Cómo, cómo no? ¡Ah, sí, vale! Funcionaba tan... Tan bien como lo pensaba. ¡Qué vuelo! ¡Eh, te he esquivado! Claro, lo dejo aquí, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Te he dado! ¡Te he dado! ¡Qué falso! Por favor, que no se haga choper. Fantástico. A ver, está equilibrado. ¡No me muevo! Es que no habrá... Bueno. Ya me acerco yo. Te corneé, loco. ¡Eh! La pelea más esperada por toda Latinoamérica unida. ¿Y eso qué es? ¿Es un fuchoper? No lo he hecho, ¿eh? Sí, ¿y esto lo has hecho? Me va a hacer más grande... Que Oars Jr. ¡Niam! Me he leído, puto monstruo. ¡Hola, hola, hola, hola! Tengo que zumbar. ¡Eh! ¡¿Se han hecho nada?! No, 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 no. Yo pensaba que me quedaba un rato transformado, ¿no? Que iba a ser esa basura. Bueno, pero tú no has visto un reno dándote de hostias. Como un ciego. ¡Corre! 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 ¡Dá, que el mío... Chopper tiene algo de curarse. Toma. Pero no es esto. Bueno, bueno, bueno. ¡Hala, en toda la cara! ¡Yo! ¡Yo! Pero era bueno, que me acuerdo yo. Que no, que no. Que tiene un ataque casi quieto y no hace nada. Vamos así. ¡Joder, para que te ataque yo! Si eso está... Está todo bien. No hace nada este, tío. Ya se me mata. Esto, me lo han hajado. Mira, toma esto. ¿Sí? Eso no era. Pero esto... ¡Joder! No la mierda el punetazo ese como lo hago yo. ¡Hala, pero si me sigue ahí todo! Mira, en el cielo. ¡Eh, si te he dado! ¡No, tío! Hace un poco trampa, pero da igual. Estaba ya ganado. Hombre, estabas spameando el disparo ese. Venga, vamos a estar una más. Vamos uno o dos. Ya hay tres empates, pero habrá que echar otra. A ver, podemos llevar sin jugar fácilmente cinco meses. Otra de Fujitora. ¡Hala, Jinbei y Crocodile! Y tú también, Crocodile. No estoy contento, eh. ¿Por qué? Porque son... No, vale. A ver. Aquí se viene lo bueno. ¡Hala, hala, hala! Me acabo de acordar de un ataque de este. ¡Hostia! ¡Eso! ¡Es guapísimo! Pero no hagas. Es que no sé cómo se hacen los ataques, ¿sabes? Pero puedo hacer esto. No, si tú solo haces las combinaciones esas que me quitan la mitad de la vida. Me vas a pagar un ciego. ¡Eh! ¿Qué es eso? Tira miedo. ¡Ah! Que tira bombas. Cuidado, a ver, que explota. No, así que hay que competir contra... Batista. Que es que no sé cómo se hace nada. Joder, pues tampoco es muy difícil. Creo que es L1 y cuadrado, ¿no? Pues me voy a dormir. Que humillada te has llevado. Que no sé cómo se hace eso. ¿Cómo se hace los ataques? Pues con R1 y cuadrado o círculo. No, R1 no es. L1, L1. Es que yo estaba dando el rojo. El Crocodile tiene que molar mazo seguro y no se utiliza bien. No sé qué he hecho, pero aparezco y te golpeo. ¡Ojo! ¿Ves? Pero yo las combinaciones no me salen. Pero eso sí. Toma. La espalda. Toma, no. Explota. Cuidado, explota. ¡Yepa! Cuidado, ¿eh? Es que no sé hacer nada. Bartolomeo... Cuidado, ¿eh? Que tiene cosita. Pasarle, gordo. Pues toma, cómete esto. ¡Eh! ¿Qué te he dado? Falso, por Dios. ¡Qué falso! Voy y cao. Otra vez. ¡Hostia, la espalda! Nunca te había pegado un pez tan grande. ¡Bum! Todavía me queda tiempo para lanzarte una bola. Ah, pues se flota así. Y mira. ¡Yepa! Te voy a matar. Solo con esto. No puedes. Supera mi barril. ¿Y eso puñetazo? ¡Eh! ¡Que estás vivo! Pensaba que no. ¡Que explote! ¿Quién sale? Agua contra arena. Te voy a mojar. Debería esquivarlo. Toma. Ah, encima. Hombre, me he movido... A velocidad de un filete. No sé hacer nada. No sé hacer nada nada más. Madre mía. Los más mangos. ¡Eh! Si te he hecho el abrazo del oso. Hostia, me he equivocado. No quiere hacer esto. Ya lo hago. Para nada. Hombre, pero no me parece. Me lo voy a hacer a mí mismo. ¡Hala! Te dejaré más seco de la arena. ¡Soy arena! ¡Hala! Te pillé. Vale. La verdad es que quería hacerte el Entei con... Con Ace. Con Ace, pero se me ha pirado la pieza. Madre mía. A ver. Uno, tres. Le daba a este para ver si te agarraba. Bueno, la cámara lo vamos a dejar aquí. Con los belly bass de 300.000. Y nada, que no sé. Yo pensaba que me acordaría mejor de cómo va esto, pero parece ser que no. Así que bueno. Si os gusta este tipo de vídeos, ya sabéis, suscribiros. Dejar un buen like para hacerme saber que queréis más vídeos de este tipo. Creo que pueden quedar graciosos si recordamos un poco cómo se juega y tal. Y las peleas pueden estar más interesantes. Si hacemos otro, entrenamos un poco. Sí, porque si no... Entrenamos fuera de cámara, porque si no esto va a ser horroroso. Así que nada, Nakamas. Nos vemos en el próximo vídeo. Dejar todos un buen like. Y un saludo. Y Aniki se despide. Chao. Un saludo, Nakamas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.